Hola, muy buenos días amigas. Les traigo una receta muy buena para fortalecer el sistema inmune. Cuando nosotros estamos padeciendo el virus del COVID, nosotros queremos tomar muchos líquidos y queremos estar hidratados. Por eso les traigo esta receta que contiene jengibre, canela, cúrcuma y una cabeza de ajo. Todos estos ingredientes los vamos a poner en esta olla y los vamos a añadir. Los vamos a cortar si nosotros deseamos para que sea un poco más solo líquido y no tengamos estas piezas tan grandes adentro del agua. Lo pones todo, lo incorporas en la olla, jengibre, que va a ser como un pedacito así, un cuarto de esto, un pedacito, un chunk así. Y lo pones adentro, también la canela, la cúrcuma como dije y el ajo. Lo pones esto y lo llevas a la olla, a la estufa para que ahí empiece a hervir. Una vez que hierva, lo dejas enfriar y lo sirves. ¡Gracias! ¡Gracias!